Hola, bienvenidos a mi parte que tu casa, estamos iniciando en esta mañana tan bonita, salió el sol después de ese aguacero parece que el clima en Medellín está un poco no sé, loco pero bueno, maravilloso también, disfrutamos este día como todos aquí en Telemedellín, iniciamos en esta mañana de jueves, yo quiero saludar a Manuela que está en casita, con muchos deseos de volver al canal, pero de momento pues seguimos cuidándonos, ya saben que la indicación es estar en casa, así que pues ella nos acompaña desde allí, Manuela ¿cómo estás? Hola, buenos días Sandra, para ti buenos días, y lo dijiste súper apropiado los extraño profundamente estar ahí en el canal, estar con mis compañeros, estar con esta coordinadora de piso que es tan chistosa que tenemos siempre con todas las personas que están desde el máster haciendo posible que hagamos televisión los extraño a cada uno, el ambiente que se vive en el canal definitivamente no se vive aquí en la casa, pero nada como siempre lo hemos dicho desde que entramos en este tema de la cuarentena, nos estamos cuidando, estamos de aquí desde casa, estamos aprovechando al máximo el tiempo, lo he dicho, después de esta cuarentena necesito vacaciones porque ha sido el trabajo más duro que he tenido en toda mi vida, de estar desde muy temprano levantada organizando todo, teniendo listo para estar preparada para el programa pero feliz, feliz de que estemos una vez más en mi parque de tu casa, llevándole la mejor información para que ustedes se conecten con nosotros, recuerden que nos pueden llamar 268-6033 en la línea telefónica muy bien Manu, hoy tenemos un programa de interés como siempre más cortico, porque ya saben que los martes y los jueves vamos de media ahorita, pero que rico de verdad compartir con ustedes porque el tema hoy es acerca de la nutrición de las dietas, enseguida estamos con nuestra invitada pero antes le vamos a poner un poquito de humor a esta mañana, que te parece Manu si empezamos entonces con ese video claro que si, genial, me encanta el loco video vamos a iniciar ¿Cuántos videos se destrozaron? ¿Cuántos videos? No, ¿cuántos carros se destrozaron en ese video? ¿Qué harías tú Manuela si una persona mayor viene a hacerte semejante broma? Sí O sea, qué producción la de ese video Tremendo Bueno ¿Qué producción la de ese video? Por Dios ¿Será que cuando lleguemos a viejitas vamos a hacer así? Yo no sé De pronto son mentiras No voy a decir Iba a decir que son un poco de ideas estamos en cuarentena pero que va es broma Vamos a saludar a nuestros televidentes que se nos adelantan hoy también los invitamos para que se comuniquen al 268-6033 para que nos escriban también a nuestra línea de WhatsApp el 357-2430-44 y a propósito pues tenemos una llamada desde La Mota Saludamos a Héctor Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, usted es Sandra ¿Qué más? ¿Cómo amanece? Muy bien, bienvenido Gracias, Sandra Dime Mire, yo soy el amor eh, perdón Manuela es el amor platónico mío Usted es el amor de Manuela ¿Cómo está? Hacer el... ¡Ja, ja, ja! Hay que ir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bien, Héctor! Muy rico que estés acompañándonos Manuela, ¿qué está escuchando? ¡Don Héctor! ¿Qué está Manuela? ¿Cómo estás? ¡Don Héctor, qué felicidad escucharlo! ¡Hola, mi amor! Me teníamos, ¡No, nada por Dios! ¡Hola, mi amor! Que si te acuerdas de él seguramente, Manu Héctor Gutiérrez No, 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 no aquí estoy firme con usted en el programa qué felicidad volverlo a escuchar se está cuidando está juicioso ¡Claro que sí! ¡Claro, Manuela! Héctor, ¿cómo quieres participar hoy en nuestro programa Evifar que tu casa? Además Sí, sí de saludar a Manuela que yo sé que para ti es importante y qué rico de verdad que compartas con nosotros eso hoy tenemos un tema y es acerca de la nutrición cuéntanos, por ejemplo ¿cómo te alimentas tú? ¿o qué opinión tienes de las dietas? Bueno, Sandra yo soy una persona que ya tengo mi edad y ya tengo 30 años ¿sí? La nutrición mía es la misma o sea, yo no vareo la misma yo no vio las mismas aretitas con quesito y chicharrón o sea, normal porque si yo vareo todo bueno téngalo por seguro que me voy a enfermar Ya Pero si... La nutrición mía es la misma yo no cambio el almacenamiento de sopitas seco, etc. arguito pancito con galletas y chocolatito por la tarde y por la noche lo mismo fríjoles con arroz y chicharrón Maravilloso y 60 años está muy joven qué rico de verdad que esté siempre pendiente de... Manu apenas te llegó el retorno Ajá, Sandra estoy... Conocer a Maruela de frente a frente porque la muchacha a mí me ilumina y me da un valor para seguir viviendo Tan lindo es verdad ella es una mujer muy inspiradora lo comentábamos ayer ha salido de situaciones duras hablábamos de la resiliencia y ella es una persona maravillosa seguramente cuando pase todo esto y podamos tenerla nuevamente en el canal y quizá ustedes que son nuestros televidentes y siempre los hemos invitado a ser parte de este programa aquí en el Canal Parque nos podamos encontrar de verdad muchas gracias por estar con nosotros hoy y siga muy conectado porque vamos a tener un tema bien interesante el día de hoy gracias Héctor mire llevo por ahí soy chamada don Héctor un abrazo gigante besos para ustedes de todas maneras el programa es muy maravilloso muchísimas gracias feliz día que estén muy bien y se cuidan lo mismo cuídese mucho vamos a iniciar Manu entonces con nuestra invitada de hoy ella es Carolina Roldán es nutricionista y con ella pues hablamos este tema Carolina ¿cómo estás? hola hola Carolina ¿me escuchas? si te oigo ¿cómo están? te estamos viendo perfectamente hoy vamos a hablar de nutrición empecemos un poquito contándoles a nuestros televidentes particularmente tú ¿cómo te estás cuidando en casa? y desde la nutrición pues qué recomendaciones les traemos a nuestros televidentes hoy claro que sí bueno les cuento cómo me cuido en casa comiendo saludable comiendo de todo variando la alimentación consumiendo muchos colores siempre los colores de la nutrición entonces muchas frutas muchas verduras hermosas prefiriendo comida real comida real es la que nosotros preparamos aprovechando el tiempo para cocinar en casa que muchas veces tenemos la excusa de que no hay tiempo para cocinar y comer bien y ahorita que estamos en casa entonces aprovechando este espacio cocinando haciendo recetas incluyendo todos los grupos de alimentos como les dije ahorita muchos colores así que esa es la idea ahorita en esta cuarentena y con todo este tema como cuidarnos un poquito porque la alimentación es súper importante cuéntame Carolina buenos días se habla Manuela Estevez Carolina lo que acabas de decir es fundamental muchos colores en esa dieta que hemos de tener todo el día aquí haremos el tema de esa palabra dieta porque siempre la relacionamos con bajar de peso normalmente pero dieta no significa eso claro que sí Manuela tienes toda la razón esa palabra le tenemos mucho miedo y la gente como no jamás hago dieta y realmente todos lo hacemos porque dieta es como la adaptación de la alimentación a las necesidades de cada persona entonces me explico mejor hay personas que desean o necesitan subir de peso ellos tienen una dieta hipercalorista enfocada al aumento de peso no necesariamente tiene que ser una dieta relacionada con el déficit salud pues con bajar de peso y con aguantar hambre que es lo que las personas la están relacionando entonces dieta es adaptar alimentos a las necesidades de cada uno de nosotros muy bien y hoy vamos a aprender a comer precisamente contigo Carolina que rico que estés con nosotros quiero hacer una invitación a nuestros televidentes que están en casita para que cojan papel y lápiz porque después del corte vamos a conversar contigo acerca de esos alimentos que no pueden faltar en una buena dieta y que sean de pronto económicos fáciles de conseguir así que ya volvemos después de ese corte claro que sí bien seguimos avanzando aquí en mi parque tu casa y estamos hablando con Carolina Roldán de la comunidad nutricionista acerca de cómo hacer una dieta balanceada en tiempos de cuarentena les dijimos a los televidentes vayan cojan papel y lápiz porque vamos a hacer un listado de esos alimentos que no pueden faltar y que sean fáciles de conseguir en fin que sea Carolina la que nos cuente bueno ahora sí en mayúscula pongamos frutas y verduras o vegetales estos alimentos son imprescindibles sobre todo en este momento que necesitamos que nuestro sistema inmune esté alerta las defensas a bien arriba necesitamos los antioxidantes vitaminas y minerales que nos da este grupo de alimentos en primer lugar frutas y vegetales que es como el más abandonado en segundo lugar fuentes de proteína las encontramos en las carnes en los huevos en las leguminosas este alimento es tan importante y tan económico y tan fácil de acceder y tan versátil para cocinar así que las lentejas los frijoles los garbanzos las arvejas lo que es como perdona que te interrumpa Carolina lo que es la proteína vegetal ¿cierto? sí lo que entenderíamos como proteína de origen vegetal bueno entonces retomemos tendríamos frutas y verduras fundamental luego nos vamos a lo que es la leche los huevos el queso las leguminosas que ahí caben las lentejas los garbanzos ¿cierto? frijoles los frijoles las arvejas muy bien grasa saludable también es muy importante la encontramos en el aguacate en el aceite de oliva en los frutos secos como las nueces las almendras las semillas de girasol semillas de calabaza también vamos a irnos por las fuentes de carbohidratos como lo que es la papa el plátano el arroz los espaguetis las arepas que es tanto de nuestra cultura entonces miremos que no son alimentos costosos y alimentos de moda que el 90% de las personas me dicen que comer saludable es comer costoso y si nos vamos a la realidad no es así comer saludable es comer comida real comida de verdad de una plaza de mercado nada empacados ser ultraprocesados y en este sentido se nos viene al contrario más económico dime Manu Carolina yo puedo dar fe de eso porque siempre siempre me ha gustado cocinar lo que sea ser saludable porque no sé fritar no sé hacer las otras cosas y he encontrado recetas súper ricas por ejemplo hice mis primeros frijoles y de esos frijoles saqué unas tortitas de frijoles saqué después una crema de frijoles y lo que hago es combinar muy bien mi plato y precisamente eso quiero preguntarte un plato que realmente sea nutritivo como debe estar compuesto y las porciones de este bueno pues el plato saludable llevemos la imagen de que debe contener como los cuatro grupos de alimentos que serían grasas saludables fuentes de proteína fuentes de carbohidratos y lo que es frutas y vegetales entonces llevemos que la mitad del plato debe estar compuesto por este grupo de alimentos de frutas y vegetales o sea tu ensalada debe comprender la mitad del plato un cuarto de este plato una porción de proteína que puede ser o carne o huevo o una torta de lentejas una torta de frijoles un guiso de garbanzos y el otro cuarto una fuente de carbohidratos que puede ser el arroz una papa cocinada una yuca un plátano asado entonces este sería en general un plato saludable mira que tiene mucha variación en los colores a la ensalada le podemos agregar una vinagreta con aceite de oliva un aguacate semillas de ajoncoli semillas de girasol como para completar y tener todos estos grupos de alimentos que necesitamos pero siempre me guío y recomiendo mucho a las personas es colores muchos colores en el plato desde el inicio de la entrevista lo planteaste el tema de los colores en el plato y eso nos lo dan las frutas y las verduras y yo creo que es muy importante el mensaje que nos dejas hoy Carolina porque no por el hecho de estar en cuarentena el hecho de que estamos en casa tenemos que comer mal y de pronto se presta a veces abrimos mucho la nevera o compramos demasiado dulce entonces no abusar lo decía también Manuela hace un momento ella se ha reinventado y parece que ha aprovechado esta época de cuarentena para sacar sopas ciertos alimentos no sé recetas y me lo habías dicho el otro día Manu así que esa es la invitación que les dejamos hoy Carolina dime Manu dime no quería decirles que yo lo que les digo yo no sé cocinar muy bien ayer hice unos cupcakes de zanahoria súper ricos entonces como tenemos que ser creativos Carolina muchas gracias por toda la información que nos brindaste hoy por estar bien alimentaditos en esta cuarentena muchas gracias a ustedes por la invitación y deseo que se sigan cuidando y aprovechen el tiempo para eso que dices tú Manuela para cocinar y reinventarse y hacer recetas y disfrutar de esa comida muy bien siempre bienvenida y a eso de la buena nutrición vamos a adicionarle un poquito el tema de ese ejercicio físico que es tan importante Manu que es con lo que vamos a continuar claro que sí así es vamos a continuación ya con esto vamos a finalizar mi parque tu casa ayer les mostrábamos cómo calentar y cómo estirar pero hoy les vamos a mostrar una rutina que nos entrega el INDER los seguimos apoyando seguimos mostrando esa actividad física recuerden que nos tenemos que mover entonces recuerden el calentamiento que hicimos ayer en la rutina que vamos a ver a continuación y después volvemos a la calma gracias por estar aquí en mi parque tu casa un abrazo gigante y mañana nos vemos si Dios quiere gracias Manu y nosotros pues ahí nos vamos ya desde aquí desde los estudios de Telemedellín mañana nuevamente con ustedes a las 9 y media nos vemos hola como están todos mi nombre es Matos Nataliaga y en el día hoy les vamos a enseñar una rutina de core en casa antes de empezar con la rutina vamos a calentar para activar la zona core con los siguientes ejercicios primer ejercicio de calentamiento skipping moderado listo podemos hacer de uno a dos minuticos de skipping para traer calor segundo ejercicio de calentamiento vamos a hacer extensiones de lumbar listo podemos hacer de 15 a 30 repeticiones para calentar la zona core y nuestro tercer y último ejercicio de calentamiento flexo extensión de cadera vamos a hacer 20 repeticiones por cada pierna bueno ahora seguimos con los tres ejercicios de core uno de antiflexión otro de antirrotación y por último el de antiextensión listo entonces estén bien atentos se los va a mostrar cada ejercicio con sus tres niveles bueno empezamos con nuestro primer ejercicio de antiextensión y es de la siguiente manera vamos a hacerlo en nivel básico nos apoyamos en antebrazos en la punta de los pies tres y nos tiramos hacia atrás hasta donde podamos y aguantamos 20 segundos cuatro series de 20 segundos bueno ahora del mismo ejercicio lo vamos a hacer en un nivel intermedio que ya no es el apoyo en antebrazos sino en las manos listo de una presión apoyen las manos y me tiro hacia atrás y aguantamos los mismos 20 segundos cuatro series bueno ahora para el nivel avanzado vamos a utilizar este trapito listo lo ponemos en la punta de los pies tres y apoyamos en manos que nos tiramos hacia atrás y luego hacia atrás otra vez juega atrás adelante también se puede hacer en antebrazos bueno seguimos con los ejercicios número dos son los de antirotación listo empezamos el nivel avanzado nos apoyamos en las manos en las puntas de los pies listo ponemos una mano en el aire la metemos por debajo del pecho y subimos estos son los de antirotación vamos a hacer de 10 a 15 repeticiones por cada brazo cambio de lado igual falso brazo por debajo vuelvo y subo y seguimos y seguimos por el nivel intermedio que es el apoyo de las manos sino de los antebrazos lo fuimos vamos acá igual que ahorita subo el brazo y lo meto por debajo del pecho hay más repeticiones de 10 a 15 repeticiones en cada brazo y terminamos con la del nivel básico que es simplemente apoyarnos en un solo antebrazo listo aguantamos en esa postura podemos aguantar de 10 a 15 segundos por cada brazo cambio y por último los ejercicios de antiflexión listo empezamos del nivel básico intermedio y terminamos con avanzados nivel básico apoyamos en los antebrazos apoyamos en las rodillas y estiramos hacia adelante hacemos de 10 a 15 repeticiones listo seguimos con nivel intermedio que ya el apoyo sigue siendo en los antebrazos pero ya apoyado en la punta de los pies igual de 10 a 15 repeticiones y terminamos con los de nivel avanzado que ya el apoyo bajo como tal en las manos y en la punta de los pies igual de 10 a 15 repeticiones y así damos por terminado los ejercicios de core de antiflexión antiextensión y antirrotación es importante mantenerlos hidratados recuerden descansar de 30 a 40 segundos por cada serie realizada esta fue la propuesta del día de hoy core en casa mantengamos con la actividad física chau chau y y y y y y y